Soy Tobillo Magré. Si quieres triunfar como yo he triunfado, apúntate a mi curso online de Crouching. Si quieres triunfar como he triunfado yo, apúntate a mi curso online. Si quieres aprender a triunfar como he triunfado yo, apúntate a mi curso online de Crouching. Yo tengo 21 años y mira la fortuna que he conseguido. Si quieres tener tú la misma fortuna, apúntate a mi curso online. Apúntate a Gregor MacLine. Si quieres tener coches, mujeres, dinero, apúntate a mi coaching. ¿Quieres tener esta moto de agua? ¿Quieres un jacuzzi para la mascota? Apúntate donde los triunfadores. Apúntate a mi curso online. Tengo obras de arte en el garaje porque los ricos somos muy excéntricos, pero tú lo puedes conseguir. ¿Eh? A mi coaching. El lujo está en el alcance de muy pocos. ¿Te quieres quedar sin él? Súbete al carro del éxito con tobillo magri.